En otro orden de informaciones, luego de haber habitado por más de 50 años en unos terrenos ubicados en el barrio San Cristóbal, fueron desalojadas varias familias por agentes policiales del Distrito 6. Medardo Mendoza nos cuenta más. Las 60 mujeres junto con sus hijos, quienes habitan en este pequeño terreno en el barrio San Cristóbal, no han podido tener paz, pues miembros de la Policía Nacional las desalojaron de esta propiedad de una manzana y media de extensión. Somos mujeres con necesidades, mujeres que tenemos años de andar alquilando con nuestros hijos, nos corren a nosotros donde sea, nosotros estamos sin trabajo, no podemos pagar también el alquiler. Aquí todas estas mujeres que usted mira aquí, hemos pasado hambre, nos ha caído el sol, nos ha caído la lluvia, aquí nos han venido a sentenciar, a decir muchas cosas, ¿sabe qué? Aquí no venimos nosotros porque tenemos un hogar. Aquí usted puede ver, entreviste a todas estas mujeres, ¿sabe por qué nos venimos a meter aquí? Por la necesidad que nosotros tenemos. Las habitantes del lugar afirman haber sido agredidas al momento que fueron expulsadas del territorio en disputa. Que se nos haga, que nos presente más que todo la autoridad, un papel que en realidad hay desalojo. Como ustedes pueden ver, ellos tomaron la ley sin documento y no lo violentaron prácticamente, porque miren, toditas las chozas que tenían, toditas se desbarataron. Bueno, incluso ya han venido seis veces y ellos se han llevado las cosas que la gente ha tenido el esfuerzo, aunque sea de plástico, se las ha levantado. De acuerdo con los quejosos, Francisco Nicaragua se autoproclama como el propietario de estos terrenos. El famoso don Francisco Nicaragua, él es el que dice ser dueño, pero él no es dueño, porque si usted puede ver, aquí tenemos una negativa de bienes, que yo personalmente, yo la fui a sacar a la Intendencia de la Propiedad, pero resulta que él no tiene nada, ni urbano ni rural. Él jura y perjura que se la vendió el dueño. El dueño supuestamente dice él ser un gestor que se llama Marvin Corrale, pero él es otro tomatierra. Las pobladoras afirman que han habitado estos terrenos por más de 50 años y no fue hasta hace poco tiempo que empezaron a tener estos conflictos. Como medio responsable quisimos obtener la versión de la Policía Nacional, pero esto nos remitieron a las oficinas de relaciones públicas. Con imágenes de Erasmo Hernández, Medardo Mendoza, Acción 10.